¡Vámonos! ¡Todo el mundo para el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática! ¡A la Vega! ¡Gloria a Dios! ¡Arabado sea el Señor! Ya nosotros estamos gozosos y muy alegres. Escúchelo bien, no nos vamos a subir, lo que ustedes les escuchan. Yo estaba que le caigo, ya llegó el Encuentro. ¡Oye, oye! ¿Cómo que dice eso? ¡Súbelo, súbelo, oye! ¡Y ahora viene más, y ahora viene más, y ahora viene más, y ahora viene más! ¡Gloria a Dios! Así mismo como dice la Renovación Carismática y como dice ese eslogan, que viene más, queridos hermanos. Esa canción es oficial del encuentro que tenemos el próximo 30 de septiembre en la ciudad de la Vega, en el Centro Olímpico. Y desde ya nos estamos gozando aquí en el programa oficial de la Renovación Carismática. Así que lo van a escuchar porque es parte del himno de esa gran actividad que tendremos Dios mediante el 30 de septiembre. Todos los caminos conducen para la Vega a nuestro Encuentro Nacional. Así como todos se desplazan hacia la capital, así mismo ustedes también tienen que apoyar ese Encuentro Nacional porque lo que va a suscitar el Espíritu Santo ahí son grandes cosas. Así que desde ya, váyanse preparando porque todos los carritos, todos los caballos, los burros y todo conducen para la Vega. Es de una forma o de otra que tenemos que llegar a la Vega. Amén, amén. Así mismo mis hermanos y hermanas. Y también le invitamos a que se preparen y se pongan ahí en sintonía espiritual para recibir todas las bendiciones de parte de Dios Padre que nos tiene a nosotros en este programa especial. Porque cada programa es una oportunidad más que el Señor nos da para que abramos nuestro corazón a su presencia, a sus bendiciones que Él nos tiene en el día de hoy. Y quiero enviar muchas bendiciones y muchos saludos a las personas de Cristo Rey, a las personas de la Renovación Carismática, a las personas de las Dioses y también enviarle muchas bendiciones a toda la zona, especialmente a la zona colonial que nos acompaña, la coordinadora del equipo sede colonial. Y a la gente también de la zona de Boca Chica, que nuestro hermano Nicolás está por aquí. ¿Cómo? Señor, y también quinto centenario que siempre está detrás de cámaras, detrás de los escenarios, intercediendo por nosotros ahí, la hermana que viene desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y están intercediendo por nosotros para que aquí solamente se hablen cosas espirituales y que le demos la gloria a quien gloria merece, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a propósito de todas las actividades de la agenda de la semana, hoy tenemos algo grande. Miren, señores, de verdad, desde ya, hoy no le voy a decir que busquen una hoja y un papel, no, porque la hoja y el papel ustedes lo tienen en su corazón. Abran su mente, abran su alma, abran su espíritu al Señor, porque hoy es un programa en el nombre de Jesús dedicado a orar por muchas necesidades. Hoy vamos a orar, mira, tú que te crees enfermo, tú no estás enfermo, desde ya, declarate sano en el nombre de Jesús, porque es un programa donde desde ya estamos declarando en el nombre de Jesús que van a suceder grandes cosas. Vamos a orar hoy no solo por los enfermos, por el valor a la vida también, por nuestra sociedad que cada día van pasando y suscitando muchísimas cosas que nos sorprenden. Y por todo el mundo vamos a orar. Y por tantas enfermedades que hay, que la gente, enfermedades nuevas, que desconocen, que están acabando día a día. Pero sobre todo para que ese corazón, porque a veces podemos estar enfermos físicamente, pero si tu corazón también está enfermo, tiene doble enfermedad. Queremos también orar hoy para que ese corazón tuyo, de manera libre y espontánea, se abra al Señor. Señor, si todavía tú nos has dado el paso de decirle, Señor, yo quiero ser tu hija o tu hijo. Así que mira, abre las puertas desde ya para Jesús, porque hoy va a ser un programa delicioso en nuestro Señor. Qué bueno que vamos a dedicar ese momento también, los momentos que tú decías a la oración, porque a veces nos paramos nosotros o a veces nos estamos quejando que la situación, que el vecino, que el problema, que un asesinato, que un aborto. Pero aparte de eso, de decirlo y vociferarlo, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios misericordia, porque a veces decimos Dios, Dios, no. Dios está ahí, es que nosotros nos alejamos de Él. Ruso, ¿y cómo nos acercamos a Dios? A través de lo que vamos a hacer ahora, a través de la oración. Este programa, como dice Celina, ha sido dedicado a la oración, a la oración por los enfermos, muy especialmente también a la oración por la vida, como ella decía. Tantos asesinatos que tal vez no saben que están ocurriendo, que eso es un asesinato, un aborto. Eso es el nombre, aborto. Pero es un asesinato, igual yo agarrar a una persona y asesinar, es lo mismo. Es lo mismo, Dios me libre o Dios nos libre a nosotros. Y también el que se queda callado, el que lo sabe, es también partícipe, también. Entonces, vamos a orar para que el Señor bendiga los corazones, para que el Señor también floje los corazones que están endurecidos, para que esos corazones de piedra, el Señor los convierta en un corazón de carne. Hazme el corazón de barro. Vamos en este momento, queridos hermanos, a orar. Y yo quería decir, Ruso, también que desde ya vamos a ir, sobre todo invitando, en esta primera parte, donde nosotros llamamos al que mueve todo este programa, al Espíritu Santo, a la Madre María, también que nos acompañe desde ya, porque hemos estado orando desde el camerino con nuestro querido hermano que nos va a acompañar aquí, pero también hemos estado orando en la semana para que el Señor suscite grandes cosas. De ti depende hoy irte preparando para que tú arrebates ese milagro en el que tú has estado buscando y has estado esperando. A través de la pantalla, a través de que nosotros estamos aquí, porque nosotros dejamos todos los viernes, dejamos todo para estar aquí evangelizando, hablando de la palabra de Dios. Y al Señor le pareció bien que hoy se haga un programa de oración especialmente para ti. Muchas veces queremos ver un cuadro torcido y arreglarlo. Pero no, deje ese cuadro así como está, que no está torcido. Ve lo bonito que puede tener ese cuadro, esa pintura adentro. Y hoy lo que queremos es que tú, a pesar de las cosas o las dificultades, vea lo bonito de la vida que Dios te ha regalado, querido hermano. Así mismo, ya como le decía ahorita, vamos a entrar ya, estamos en la sintonía en el Canal 41, en la voz de María. Vamos ahora a entrar en sintonía espiritual. Le voy a invitar a todos, a Celina aquí en el escenario, los hermanos que nos acompañan, los invitados. Vamos a cerrar los ojos en el nombre de Jesús. Y vamos a través de esa canción del dúo Anthony y Jesús. Vamos a decirle al Espíritu Santo que descienda del cielo. Y como decía Celina, para que descienda con la Santísima Virgen, la esposa fidelísima del Espíritu Santo. En estos momentos, Espíritu de Dios, tu palabra declara que donde hay dos o más que están reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Aquí a través del televisor, a través de Televida, estamos conectados con un sinnúmero de hermanos y hermanas que quieren sentir y quieren recibir la presencia del Espíritu Santo. Estamos reunidos en tu nombre, mi Dios. Te pedimos que tú devordes el Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones, en cada una de las familias que están en estos momentos sintonizando este programa alabanza, alabanza que son tuyas, alabanzas que son para ti, Señor, que queremos que nos salgan de lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, ven a transformar nuestras vidas si están desviadas en el nombre de Jesús. Ven a sanar a aquellos que estén enfermos, pero especialmente a sanar los que están enfermos del alma, Señor. Señor, aquello que tal vez no lo saben, mi Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por intercesión de María Santísima, desciende a este lugar, Señor. Y quiero alabarte y bendecirte, Señor, porque en medio de la alabanza tú rompes las cadenas. En medio de la alabanza, Cristo, tú tienes poder. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendecido sea por siempre, Espíritu de Dios. Bendecido, paráclito de vida en este momento. Te damos la bienvenida para que tú llegues a los hogares, ahora mismo como paloma, y te pose en cada uno de ellos. Para que tú vengas al estudio, así mismo, también y te pose como paloma, Espíritu Santo. Para que desde ya vayas siendo un nido, tanto en los hogares como aquí, para que así mismo se pose esa paloma de lo alto. Nosotros también nos vamos ahora mismo a despojar de todo lo que no sea de Dios. Y vamos a pedir perdón por todo lo que no le agrada a Dios que en la semana hicimos, por los pensamientos, para que ese paráclito de vida venga y entre a tu vida y que no te sientas, tal vez, capaz de recibir ese Espíritu Santo. Pero por su inmensa misericordia, el Señor te envía ese Espíritu Santo. Solamente basta decirle, ven, paráclito de vida, para que hoy el Espíritu Santo suscite grandes cosas en tu vida. Te llamamos, sutil Espíritu Santo, abogado de lo alto, para que desde ya comiences a trabajar lo que hoy el Señor tiene planeado, tenía planeado de darse mucho, hacer con muchas personas hoy, que serán sanadas, que serán liberadas, que tú harás la obra, Padre Celestial. Por eso te damos la bienvenida tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu Santo y a la Madre Santísima para que nos acompañen desde ya, porque están aquí presentes, porque por fe nosotros creemos que están aquí presentes. Y si tú te lo crees, querido hermano, hoy van a suscitar grandes cosas en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito y alabado sea, Señor. La gloria a ti, la honra. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendito seas, Padre Celestial. En ti confiamos, Señor. Ay, confío en ti, Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Yo quiero confirmar esa palabra que suscitada por el Espíritu salió de Celina. Si tú te lo crees, así tú va a ver la gloria de Dios en este programa de hoy. Bendito sea Dios. Y esa palabra yo quería decir, venida de Dios en el nombre de Jesús, que hoy van a suceder grandes cosas. Bendito sea Dios. Tú que estás enferma, tú que tienes algún enfermo, tú que tienes a alguien sufriendo por algún mal. Bendito sea Dios. Dile que sintonice en estos momentos. Bendito sea Dios. Que este programa dedicado a la oración, que este programa dedicado a la sanación hoy. Bendito sea Dios. El Señor va a suscitar y va a realizar muchas cosas por amor a su nombre. Bendito sea Dios. Así que, mi hermano y mi hermana, si tú no te has dispuesto a abrir tu corazón, ábrelo en el nombre de Jesús. El corazón se abre abriéndolo y punto. Bendito sea Dios. Entra, derrámate, gracias de Dios en el nombre de Jesús. Presentarte a todos los coordinadores de cada zona, Señor, que reciben también muchos ataques. Así, Señor, como tú te estás derramando a través de cada uno de ellos en su zona, Señor, también ellos así reciben ataques, Señor. Bendícelos. Fortalécelos a través de esta invocación en el nombre de Jesús, a cada uno de ellos y su familia. Igualmente a los coordinadores de cada diócesis, Señor. Fortalécelos a ellos y bendícelos. También de igual forma al coordinador, al vicecoordinador, la vicecoordinadora nacional, Señor. Bendícelos a cada uno, porque a veces nos olvidamos de orar por ellos, Señor. Fortalécelos para que tú sigas bendiciéndonos a través de cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en este programa, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gracias, Padre. Siguete moviendo. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Gracias. 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 Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!